¡Papá! Pero, por supuesto, como algún tipo de tumba. Los labas reales cobertas no tienen que advertirlo. Al lado de algo que explota, yo no me pondré ahí, por lo que sea. ¿Quién es el...? Tú. Sí, tú, salga de aquí. ¿Te deseas explicar lo que estás haciendo aquí? ¿Te olvidaste el gran signo fuera? Eso soy. Mi nombre es Porter. Si Doc Crane te enviara, estaría feliz por la ayuda. La mala noticia es que no hemos podido arruinar a estos extranjeros fuera del labio. La mala noticia es que no hemos podido escapar a nadie. Esa es la forma que llegaron. Hemos terminado. No hay acceso a su nivel sin una tarjeta de seguridad. Eso también significa que no hay aire fresco ahí abajo. Probablemente reeks de los raptidones de musk. No podría pasar a un mejor conjunto. Ellos no importan en qué lado tienen la comida, pero los raptidones están bajados con los Outlaws, así que son los apetizadores. Cuando se parece que están tratando de hacer una sally hacia arriba, tengo un sniper que puso el lock en una celda de rap. Se ha mantenido a ellos muy ocupados. Gracias. La compañía probablemente me va a pagar, pero mejor perder el rap de que se golpea, digo. Entonces, estamos en un punto muerto. Por ahora. Yo creo que no tienen un backup. Por la otra parte, no tenemos nada. Y nuestros mecánicos todos se han ido en el barrio por alguna razón. Los mecánicos siempre han sido más problemas de su valor. Me parece. Los barrios secundarios están cerrados con cazos por cuatro cm. No van a salir de esos despegados sin una tarjeta de seguridad. Necesitan tomar la mesa... O, sucede que harán una nueva en mi oficio, creo que. ¿Por qué quieres saber eso? ¿Que por qué? Cierto punto. Aquí hay una carta de clave para mi oficina. Seguro a la izquierda de aquí y a la derecha. Es a través de la cafetería. Tengo una máquina que hace cartas de pasos para nosotros. Solo no pierdas ningún papel de trabajo allí. Tengo un sistema. ¿A qué te dedicas exactamente? ¿A qué te dedicas exactamente? ¿A mí? ¿O tú quieres decir el labo en general? Estoy en charge de la seguridad, seguridad y seguridad. En la mayoría de los días eso significa asegurarse de que la gente no se acuerda en las salas. En la mayoría de los días no hay nada que escuchar, pero el viento, los huevos y los edificios se caen lentamente a pie. Bueno, no es como si la lluvia está llegando en la pared. No todavía. ¿Y por qué se construyeron un laboratorio aquí fuera? ¿Para qué sirve este lugar? ¿La sopa o algo? No lo sé. Hace años atrás hicieron antibióticos. Puedes preguntar a Doc Crane lo que hace todo el día. Mientras te paguen, supongo que no importa. Mientras te paguen, supongo que no importa. Mientras te paguen, supongo que no importa. Oh, la pared no es mucho, pero nunca ha sido sobre los huevos. Me gusta Rosway. Tienes bonitos y más fracas que la gente. ¿Qué no te gusta? No esperaba. No esperaba. No esperaba. No esperaba. Sí, señor! Sí, señor! Sí, saludos. Sí, saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo sobrepeso. ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, después de haber robado literalmente todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pensaba que iba a pesar bastante más. 5 kilos no es tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre, 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 corre Yo lo intenté De verdad que yo lo intenté Yo lo intenté Ok Vale 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 Vale